9 accidentes. Y al momento, ahorita han reportado, pues ya hubo más de 60 accidentes en carretera, de los cuales hay algunos que son de alto impacto. De alto impacto me refiero a que hay múltiples lesionados. Desde el día de ayer tuvimos un accidente en la carretera a Satebó, en donde hubo 8 lesionados, de los cuales había dos niñas atrapadas. Gracias a eso se pudieron extraer y se llevaron a los hospitales. Entonces sí tuvimos aumento de los accidentes en carretera reales. Y aquí algo importante que quiero mencionar es que hubo un aumento importante de los accidentes en ciudad. Ahorita no traigo el número exacto, pero sí tuvimos un aumento de los accidentes en ciudad, incluso de los accidentes en volcaduras y accidentes con lesionados. El porcentaje aproximado del aumento de los accidentes en ciudad. Fácil, fácil hubo un aumento del 15 al 20 por ciento en este mes, en el que es tremendo en el año. Sino de lo que llevábamos del 1 de enero al 24 de enero, que era más o menos un cierto promedio. En estas fechas yo creo que hubo un aumento fácil del 10 o el 15 por ciento de accidentes. De accidentes viales, de todos. Pero ha habido accidentes, ha habido dos o tres volcaduras dentro de la ciudad, aparte de las volcaduras que hemos seguido registrando en la carretera.